Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Comenzamos aquí un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El grupo de muralistas integrado por Mariela Miranda, Omar Sirena y Fernando Olívar confeccionó dos murales en el patio de la Escuela de Arte Manuel Belgrano. La propuesta surgió desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú a partir de la celebración del Día Internacional de la Mujer, por lo que la temática de los murales se enmarca dentro de ese contenido. Mi nombre es Mariela Miranda, soy de Mar del Plata. Bueno, estoy invitada por la Secretaría de Cultura y la Escuela de Arte para realizar un mural. En realidad el mural, la convocatoria fue hecha a partir del Día Internacional de la Mujer, así que tratamos de enmarcar los murales dentro de ese contenido. La idea fue trabajar sobre la mujer en el arte y los diferentes lenguajes artísticos, entre ellos los que se están desarrollando en la escuela en la cual estamos haciendo el mural. Mi mural tiene como eje central la mujer como tejedora, hay una tejedora de cintura. En realidad me gustó mucho el tema de la mujer como trabajadora dentro de lo que es esta disciplina, porque así pude enlazar las otras disciplinas artísticas que fui desarrollando, un poco ilvanando, teniendo esa idea como la mujer en sí puede desarrollar el arte con diferentes técnicas, herramientas y recursos, desde las actividades que se desarrollan acá como estergido, cerámica, telar, pero en sí es muy amplio. La técnica es pintura mural, la estamos realizando desde el viernes 6, empezamos viernes 6 y bueno, llevamos tres días trabajando. Hoy es el último día y bueno, acá estamos trabajando también con Omar Sirena. Bueno, y dentro de lo que ella dijo, del marco del Día de la Mujer y en el marco este de la Escuela de Artes, fuimos convocados a hacer estos murales que tienen que ver con las actividades propias del lugar y con el festejo de ese día y bueno, yo lo que hice fue hacer un poco la representación de algunas actividades, incorporando inclusive una muy nueva que es la del grafitero que a veces en las escuelas de arte no están incluidas, pero tienen que ver también con una actualidad de la cultura, que también están trabajando en la calle, en los murales de esa manera, con esas técnicas un poco más modernas, un poco más actuales. Yo hace 25 años que trabajo de muralista y es lo único que hago, vivo, es mi modo de vida, trabajo de esto y lo único que hago es hacer murales, no tengo otro tipo de actividad, ni la docencia, ni otro tipo de pintura, como si podía hacer la pintura de caballete, ni en talleres, ni clases particulares. Como todo, uno es en la casa cuando empieza a empezar a dibujar, empieza a tener una mínima visión de lo que quiere y a partir de ahí, bueno, hace una carrera, yo hice una carrera, empecé a hacer arte de la plata, me formé porque hay que formarse, uno está en la vocación, uno tiene el don, pero hay que formarse después y hay que instruirse, hay que ver mucho arte para poder, inclusive después lograr un carácter especial a su obra, que sea reconocida de alguna manera por el pueblo, por el pueblo, porque son pinturas públicas, esto es arte público y muralismo. Con el tema allá en la cabeza uno empieza a dibujar, tengo un método de trabajo que empiezo a dibujar en cuadernos, pensando en lo que tengo que hacer y en el tamaño de la obra, y más o menos, bueno, uno va buscando un equilibrio entre varias figuras y después lo vuelco acá de manera un poquito más improvisada, pero bueno, confiando en 25 años que te da esa ligereza para poder trabajar en el lugar, esa es la ventaja de trabajar muchos años y de que uno pueda plantear cosas directamente, como los músicos que improvisan, que después de tocar mucho tiempo pueden plantear directamente cosas sin preelaborarlas o masticarlas de antemano. ¡Gracias! Plan de hormigonado Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa Alcastor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Museo Municipal Caquel Wincool inauguró el viernes 6 de marzo un espacio conmemorativo con trabajos relativos a mujeres maipuenses. La muestra denominada Mujeres en Acción tiene como objetivo contribuir al proceso de visibilización, sensibilización y concientización de la participación de las mujeres en el desarrollo, reivindicando el valor histórico político de la fecha. La exposición podrá visitarse hasta el día 31 de marzo. Bueno, esta muestra Mujeres en Acción es un homenaje al Día Internacional de la Mujer. Como todos los años nos adherimos desde aquí, desde el museo. Y la muestra estática consiste en fotografías y pinturas de mujeres maipuenses. Además de esta muestra estática que va a quedar hasta fin de mes, hubo una parte más dinámica e interactiva, donde hubo dos mujeres maquilladoras de Maipú que estuvieron demostrando maquillaje artístico. Dos jóvenes maipuenses también que nos acompañaron con la música, Agustina Rodríguez y Estefanía Dufour. Y además hubo una representación con la gente de Hacelo Corto, del cine de Maipú, representando la vida de la primer médica argentina, Cecilia Grierson. La verdad que la pasamos muy lindo, la gente se acercó. Si bien el tiempo no nos acompañó porque hacía mucho calor, la gente que vino disfrutó. Fue esto de que haya habido un movimiento interactivo, algo más dinámico. Gustó mucho, así que yo creo que el público en general se fue contento y disfrutaron de una tarde diferente. Así es, la muestra de fotografía es una parte de Florencia Spondaburuk, que es una joven de las armas que en el año 2012 hizo una muestra en el museo y donó estas fotografías. Entonces nos pareció bueno poder mostrarlas nuevamente porque son muy lindas. Y además María Ángela Ramos, que también nos ha traído algunas fotografías muy lindas e interesantes porque muestran mujeres de otros países. Bueno, el principal objetivo, como todos los años, es homenajear a las mujeres, en especial a las de Maipú, y tratar de mostrar también diferentes mujeres destacadas de nuestra ciudad. Entonces, año a año vamos renovando ese tipo de actividades que hacen tanto las mujeres de Maipú. Sí, bueno, eso se trata de la ambientación que le tratamos de dar a esta muestra, como son accesorios de mujeres que son material del museo. La muestra va a permanecer abierta hasta fin de mes. Los horarios del museo son de martes a viernes de 9 a 17 horas y los domingos de 16 a 19 horas. La muestra va a permanecer abierta hasta fin de mes. La muestra va a permanecer abierta hasta fin de mes. Maipú te quiero limpio. Por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13 y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En Las Armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. Seguimos con la segunda parte de la interesante nota a los muralistas. Tras tres días de intenso trabajo, el resultado final determinó que uno de los murales tenga como eje a la mujer como tejedora de cintura y el otro la presentación de actividades artísticas nuevas, tales como el grafiteo. Lo que cambia, lo que no está previsto, es el trabajo de color. El trabajo de color es, yo me propongo tener para mí mismo inclusive un carácter desopresivo, que me sorprenda a mí en el lugar, porque a veces el entorno uno no lo conoce. Cuando viene a trabajar se encuentra con este entorno y el entorno empieza a dictarte cosas muy sutiles, el arbolado, las sombras, la luz, cómo va y viene. Eso hay que empezar a verlo para ver cómo se ilumina el mural. Son cosas sutiles que uno tiene que tener en cuenta, el tamaño, cómo hay que subir a la escalera, si vas a estar mucho arriba de la escalera, vas a bajar. Todo eso influye en un pequeño resultado que de pronto tiene que armar un método, eso se llama método. Después de que eso se logra, se hace un método para trabajar, el grafite más o menos es el mismo. Y bueno, no cambia mucho lo que es, lo que seguro, porque yo no hago un boceto así pintado, yo no muestro cómo voy a terminar el mural terminado. Los dibujos son sueltos, los proyectos y nada más. Entonces lo interesante es que pueda transmitir algo, lo que tenga algún contenido claro. Entonces trato de que las figuras estén representadas claramente, como los objetos o elementos los cuales represento. El muralismo lo que tiene básicamente es eso, el contenido tiene que ser directo, los colores tienen que tratar de ser lo más planos posibles. Porque tenemos que tener en cuenta que las dimensiones son grandes y son murales para ser vistos de lejos también. Y a la vista tiene que llegar ese contenido claro. Pero todos los días acá hay personal, hay chicos mirando, bueno, tienen que ser parte integrante de este lugar. Cuando están en la calle pasa lo mismo. En la calle tiene que ser visto tanto por peatones como por automovilistas que pasan rápido a esa velocidad. Y se tiene que ver todo en el mismo instante. Entonces se usan técnicas y maneras de trabajar y de pintar que sean directas. Acá estuvimos trabajando con técnicas que también son utilizadas en el colegio, como ser la cerámica. Y bueno, y marcando un poquito esto del tema de que en realidad fuimos convocados dentro de las actividades por el Día de la Mujer. En mi caso también, bueno, soy muralista, o sea que es parte de mi oficio. Y es una satisfacción poder estar desarrollando en el Día de la Mujer una actividad la cual me representa. Y acá mismo en el colegio, bueno, hay un grupo grande de mujeres trabajando en actividades artísticas, como vuelvo a recalcar, el telar, la cerámica, la escultura, la música. Y poder hacerlo después fuera, en un contexto así como es un colegio, en este caso como el mío, poder estar desarrollándolo dentro de la profesión es muy enriquecedor. Podríamos remarcar también que, bueno, es interesante saber que en el pueblo hay ya una cantidad enorme de murales y tuvieron la suerte de trabajar hace muchos años con el maestro Ítalo Grassi, que fue muralista. En mi caso, bueno, tengo la suerte de poder estar desarrollando algo dentro de la enseñanza que él pudo dejarme. Y, bueno, cualquier inquietud o realmente lo que los chicos o personas quieran saber sobre muralismo, a mí pueden encontrarme en la Escuela de Arte con las actividades de plástica, dibujo y pintura para niños y para adultos. Así que bienvenido sean y muchísimas gracias verdaderamente a la Secretaría de Cultura y a la Municipalidad por poder estar desarrollando esta actividad que realmente para nosotros es un gusto poder hacerla. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.